Ok, nivel 15, zona industrial. Me parece que este mapa es uno de los que salen en el demo del propio Doom. En el original me parece que tenían unas demos en el menú cuando no hacía nada. Y creo que este nivel era uno de ellos. Y siempre recuerdo que decía, ¿cómo será llegar a este nivel? Porque, ok, de chivolo era re contra monstruos para los shooters. Sobre todo para Doom y Duke Nukem. Pero igual me ha gustado jugarlo, a pesar de que nunca los pasaba. Ok, ¿qué más? A ver, los quemo todos ustedes. Perfecto, creo que queman gente hasta el fondo. Ok, se están matando entre ellos, no tengo ningún problema. Ok, lo que hace este mod también, como podrán darse cuenta, es que agrega algunas cosas extra a los ma... No tengo balas, la puta madre, pero sí tengo este. Agrega algunas cosas extra de decoración al mapa, entonces se ve muchísimo más... No poblado ni vivo, pero mucho mejor acabado. Porque el original, el mapa original, honestamente no tiene casi nada de detalle. ¿Por qué? No sé que hay más gente acá. Esto está plagado de enemigos por todos lados. ¿Y por dónde tengo que empezar? Buena pregunta. Estas son llantas. ¿Cuánto...? Ok, vamos a intentar... No lo veo. Ah, ya lo vi. Por eso es un... Era uno normal, pensé que era lo de las metralletas. Acá, acá abajo hay otro. Muerto. Au. ¿Qué? ¿Quién me está...? Vamos a avanzar de a pocos. Porque a este paso me voy a terminar muriendo si sigo en medio de toda la ciudad. Así que vamos a subir acá a ver qué cosa hay. Un nymph, un cacodemonio. Au. Wait. Wait, es mentira. Vamos a volver a subir. Me había olvidado lo diferente que es. Mierda. Lo aplastó el ascensor. Arriba tengo bastantes curitas. Me había olvidado lo diferente que es con Ultraviolence. Hay muchos más enemigos que hasta ni recuerdo cómo era. Bueno, ya estoy full vida. Acá arriba creo que solo queda un imp. A ver. Solo quedaba uno. Perfecto. Más rifle. No hay ningún enemigo. A ver. De acá, por más que pueda saltar... Sí, ese mod me deja saltar y patear como en Duke Nukem. No puedo llegar a esa llave roja. ¿Cómo llegaba ahí? No me acuerdo. Muere. Ah. No sé si tomar este portal. Ah. Vamos a ver. ¿A dónde me lleva? Au. Pues a más trampas. Ahí al fondo. No lo llego a ver. Voy a tratar de mantenerme... Detrás de las paredes todo el tiempo posible. Pero si no estoy atento va a ser lo mismo que nada. Bueno, aquí no había muchas cosas. No. Muere. Vete. A ver. Esta zona va a bajar y van a haber varios tipos de estos. Así que me voy a abechar acá. Que se sume su cabeza. Listo. Perfecto. Vamos a ver qué cosas hay acá arriba. Voy a intentar matarlos antes de subir. Porque recuerdo que hay un nivel en el que hay un portal que te lleva a un cuarto así de un cubito chiquito y hay cuatro IMS al costado tuyo y lo primero que hacen es one shotearte. Por más que tenga full armadura. Pueden calmarse. Gracias. Y lo bueno de esto es que la shotgun sí sirve de lejos. Al menos aquí sí sirve de lejos. En el original las balas se abrían mucho y no servían para nada. Pero este parece que funciona muy bien. Entonces tengo que encontrar una llave roja aquí antes de ir hasta el otro lado. Imagino que puedo subir por acá. ¿Quién me está disparando? Más curita. Más armas. ¡Tú! Lo mandé hasta abajo. Estos dos eran los que me estaban fregando. Muere. Ok. Ya tengo lanzamisiles. Así que vámonos por acá. No debía hacer las otras. Estos, pero al menos los maté. A ver, de acá llego hasta este lado. Y de acá puedo llegar hasta... ¡Mierda! Ok, ok. No salté. Tengo la opción de saltar y no lo hago. Porque soy bastante hábil. ¿En serio? Tercer intento. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿En serio? Se supone que en el Doom original está diseñado para que solamente tengas que correr. Ah, ya. O sea, no tenía que correr de tan atrás porque si no chapo mucha velocidad. Me parece una estupidez. Ya casi llego. Perfecto. Ok. Ya tenemos la llave roja. Ya podemos ir al... ¿De dónde saliste tú? ¿Qué quieres? Pero asómate. Ok. Puedes quedarte ahí si te das la gana. ¿De dónde? ¡Sale más! Enemigos. Se supone que aquí no respawnean. Así que... Ah, no. Esa es una nueva sección que se ha abierto. Ok. Vamos entonces al edificio de los Sims. Que era este de acá. ¿Quién? Espero que no estén respawneando de verdad porque... ¡No! Y aquí tenía otro compañero. No lo pude salvar. Bien, vamos a pasar por acá. Y yo creo que... Es momento de guardar. Este es uno de los mapas... ¡Fuck! Este mapa es bastante largo. O sea... O sea que estoy perdiendo el tiempo buscando todos los enemigos. Pero quiero matar a casi todos. Boom. Y de acá puedo llegar hasta el otro lado. Pero creo que necesito... Llave de algo. Así que vamos a entrar acá. Tengo 40 de vida. No es muy bueno. Nada. ¿Really? ¿Pero dónde voy? ¿No tiene sentido este edificio o qué? No, ya estoy en lo más alto. ¿O no? ¡Ah! Wait. Sí me acuerdo de esta zona. Así que voy a guardar. Y... Tengo esto. Voy a prenderlo. Porque van a salir muchos. ¿What? Maldita sea. Ya estaba. El Lost Soul. Ok. Lo he grabado ahí. No importa. Vamos a hacerlo nuevamente con esta arma. Ok. Tercer intento. Es que esto con 40 de vida es imposible. Por favor mueran. No tienen ningún Sol Sphere atrás. ¡Muévete! Bueno, tenía una curita. Al menos esta vez sí sirvió. Ok. No hay nada. Y la escalera. Listo. Ya tenemos la llave amarilla. Y creo que ahora sí puedo ir al frente. ¡No! Ok. Sigues vivo. Puto. Vi que sacó su pistola. ¿Y tú? Eso es amarillo. Pero... Y para llegar allá... Simplemente voy a saltar. Porque quiero ver qué pasa. Antes de abrir eso. Quiero venir por acá. Vamos a chapar las armas. Porque nos van a faltar después. Ya que hay muchos. ¡No! Creo que esta es la puerta donde están todos los enemigos fuertes. Así que... Vamos a ver la otra. Ja, ja, ja. Shotgun. Imp. Otro. Imp. You. Vete, vete. Ahí quédate. Si no me equivoco. Creo que... Estas puertas se abren. Ok. Me atoré en la puerta. Sí. Y salen... Estos ya murió. Estos ya murió. Ok. Puedo ir por allá. Voy a aprovechar. Tengo un timer abajo a la izquierda. Es bastante útil. No. 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 Pain elemental. ¡Ay, carajo! No. Ya. ¿Por qué siempre tienen que demorarse tanto en morir las almas estas? Ok. Algo abierto. Vamos a regresar. Creo que este camino... Sí. ¡Fuck! ¡No! ¡Muévete! Me quedan... Seis segundos para regresar sin recibir daño. Perfecto. Ah, y salió esta escalera. Claro que sí. Un caco demonio. Encima que con el modson rapidísimo... Ahí quédate. Sufre. A ver. ¿Listo? ¿Vamos a ir alguno los dos? A medida que salen... Ah, ok, ok, ok. ¡Qué bueno que los maté de no! Ok. ¿Qué hace esto? Suena como un ascensor. Y acá debe haber otro. Tampoco sé qué hace. No veo nada abajo. Pero algo debe haber activado. Así que... Bajamos. Hacia acá. ¿Qué cosa hay acá? ¡Oh! Llave azul. Ya. Vámonos entonces al otro lado. Quiero saltar para conseguir eso, pero... Nah, vamos a dejarlo ahí. A ver. Buenas. Carajo. No tengo más curitas. ¡Oh! ¡Una runa demoníaca! ¡No! ¡Maldita! Listo. Por fin. Ahora sí estoy donde me he quedado. A ver. No. No. Voy a dejar que salgan nada más. ¡Uah! Escucho mucha gente. No me gusta. ¡Muévete! ¡Uah! Déjame salir. Ya. Voy a guardarlo acá. Aunque no tenga vida. No me importa. Necesito curitas. Esa es mi prioridad. Puro sims arriba. Acá hay un... Esto detesto a este tipo. Pensé que se han salido varios. ¡Ah! No lo puedo activar así nada más. Y tengo que recargar. ¡Claro! ¡Dejen de dispararme bolas de fuego! La mía duele más. Mal idea. Van a matarme porque tienen... Lugares en donde dispararnos por cualquier lado. Huecos y huecos. Por favor. Jura. Una chiquita al menos. Ok. Guardar. Porque ahora sí. Desde este punto puedo empezar otra vez si es que me muero. No tengo ningún problema. A ver. No puedes dejar de existir. Muchas gracias. Este nivel es un puto laberinto. No me gusta para nada. Azul. Creo que ya estoy acercándome al final. Un varón del infierno. ¡No! Ok. Ahí hay dos. Solo me quedan dos de este. Que las he gastado inútilmente. Va uno. Sé que todo el paseo está lleno de imps. Creo. Si no me equivoco que tengo que correr hasta el final. Voy a intentar hacer eso. Porque el varón no me dio desde ahí. ¡Ah sí! ¡Ja ja! Solo tenía que correr hasta el final. De haber sabido de eso me hubiera quedado y los hubiera matado. Pero bueno. En fin. No terminé el 100% de ninguno. No importa. Sé que hay una entrada secreta. Porque en este nivel. ¿Es en el 15 o es en el 16? Donde puedo acceder al nivel Wolfenstein. Y creo que Große. Que eran los dos niveles secretos del juego. Voy a revisar bien. Y bueno. Imagino que los meteré al final de todos los niveles. ¡Suscríbete al canal!